Esta es Iván Territero, las buenas noches, así lo anunció Suntrax y Frenadeso en conferencia de prensa la tarde de hoy. Van a las calles, mañana a las 4 vienen a la Asamblea Nacional de Diputados y continúan con esta entrega de volantes, principalmente en horas del mediodía en Ciudad Capital y en otras provincias, en otros puntos. Todo esto en rechazo a las reformas a la Constitución. Pero además anunciaron que van a desfilar durante fiestas patrias, van en la ruta 2 de los desfiles acá en Ciudad Capital, que parte aquí próximo a las 5 de mayo y termina en la calle 59. Van en la ruta 2 entonces y también van a aprovechar para manifestar ese malestar, ese descontento con el paquete de reformas, aprobado en tres debates por la Asamblea Nacional. De inmediato, declaraciones de Saúl Méndez en rechazo a lo que dio a conocer, lo que manifestó el señor Jairo Salazar, diputado del PRD, a su llegada ayer a la Asamblea. Adelante. La Asamblea es descastada, corrupta, donde incluso anhelan seguir robando, como vimos las declaraciones de uno de los diputados, lamentablemente, coterráneo, y luego ayer las declaraciones que en verdad dan vergüenza del mismo diputado con relación a la comunidad diversa. Así que queremos refudiar eso. Suntra y Frena de eso han manifestado su férrea posición de seguir en las calles. En el día de hoy, en horas de la mañana, se ha realizado una serie de volanteos y ahora es el mediodía. Mañana se va a seguir sosteniendo esta acción y el viernes de igual manera. A las cuatro de la tarde del día de mañana iremos a la Asamblea, nuevamente, para dar a conocer al pueblo parameño las posiciones que hemos planteado una y otra vez con relación a este tema. La Asamblea es descastada. Bien, Iván, amigos televidentes, son las declaraciones de Saúl Méndez en conferencia de prensa esta tarde de Suntrax y de Frena de eso. Mañana a las cuatro vienen a la Asamblea Nacional de Diputados, continúan con esos volanteos, como ellos lo denominan, entrega de volantes en Ciudad Capital y también a nivel nacional. Y reiteraron que van a desfilar los días 3 y 4 en Ciudad Capital, en la Ruta 2, 5 en Colón, el 6 estarán en Penonomé y las fechas, pues, siguientes estarán anunciando qué puntos estarán manifestando su malestar con las reformas a nuestra Carta Magna. Iván, aprovecho, pues, para manifestarte, dar a conocer a la audiencia de Next Noticias. El grupo de manifestantes regresa hasta predios del Parque Legislativo. Vuelven a tirar botellas, piedras, contra el control de multitudes que prácticamente, pues, ya estaba en descanso o planea, por lo menos, retirarse. De manera sorpresiva, pues, se irrumpieron por la 5 de mayo y han llegado acá, muy cerca de la Asamblea Nacional de Diputados, hasta este punto, donde nos encontramos, desde este momento, pues, gran cantidad de piedras, gran cantidad de botellas, es lo que continúan lanzando contra el control de multitudes que está aquí, muy próximo de zonas donde estamos los medios de comunicación. La policía, entonces, intenta replegarlos con gas pimienta, con sus pertrechos característicos para replegar estas manifestaciones. La situación complicada acá, bastante tensa, con lo que están tirando de todas partes. Se ven grupos de estudiantes que corren por la 5 de mayo, otros muy cerca de la Asamblea, otro en zonas próximas al Banco de Desarrollo Agropecuario, por Avenida de los Mártires, por distintos frentes. Buscan cómo, entonces, enfrentarse con el control de multitudes que también intenta replegarlos. Utilizan algún tipo de bombas que están tirando contra este control de multitudes y piedras y otros artefactos. Así que la situación, pues, vuelve a ser tensa acá en la Asamblea, o por lo menos en los predios, las zonas próximas a este órgano del Estado. Así está la situación acá, Iván y amigos televidentes, producto de esta manifestación, pues, que inició un tanto pacífica, pero era lo que se esperaba, era lo que se veía venir estos enfrentamientos entre control de multitudes, grupos de estudiantes, grupos como Panamá para los panameños. Estaba también la Federación Auténtica de Trabajadores que inició esa manifestación más temprano en el portón principal y desencadena o genera toda esta situación. Tenemos informes también de disturbios en áreas próximas a la sede del Partido Oficialista, el Partido Revolucionario Democrático. También en áreas próximas al Mercado del Marisco, Avenida Balboa, Cinta Costera, estos grupos se desplazaron hacia esa zona. También el reporte que recibimos del cierre de la estación del metro de las 5 de mayo por cuestiones de seguridad para preservar, salvaguardar a pasajeros, salvaguardar también todas estas instalaciones de un sistema de transporte, pues, tan utilizado, sobre todo a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, como lo es la línea 1 del metro de Panamá. Pueden ustedes escuchar, pueden ustedes apreciar imágenes en directo de lo que ocurre. Son imágenes de Kemuel Pineda reportándoles toda esta situación en directo desde la Asamblea Nacional de Diputados. Aquí nos mantenemos, Iván y amigos televidentes, pendientes de toda esta situación. Lo que parecía, pues, volver a la calma, nuevamente vuelve a tornarse tensa con el regreso de estos grupos hasta el Parque Legislativo, hasta las 5 de mayo. Muchos otros frentes que se han abierto para lanzar todo tipo de artículos, botellas, piedras contra el control de multitudes que está dentro de la Asamblea Nacional. El reporte en directo. Vamos con ustedes. Adelante.